Ya me dejes poner esas manos, vivo en el intento de poder Aparar, apagar, cada luz a tuya y el dolor amado Que dejas pintado el fin de cada abrazo, no te quiero y no padecer Y le dije, espera, si escucho tu voz con tan solo un suspiro Enciendes las luces y a día de a parar, ahí no te verás Te quieres quedar Que volver, de tanto callar, tan solo volver De ganas de volverte a besos Yo sé de tus manillas, de tus grandes miedos Tu ciudad perfecta cuando seamos viejas Y guarde tu esquina del sofá Por si vuelves de nuevo Se escucho tu voz con tan solo un suspiro Enciendes las luces que había de apagar, ahí no te me vayas Cuando acabe el vino Te quieres quedar Que vuelvo De tanto callar, tan solo vuelvo Y la noche de volverte a besos Se gastan los días, se pierde el momento Y esta cobardía nos quema por dentro Nos salen las camas, perdimos el tiempo Y nos gano el silencio Y a mí, a mí, a mí me cuento Que vuelvo De tanto callar, tan solo vuelvo De ganas de volverte a besos Yo, yo, yo ¡Gracias! Gracias.